Un megaproyecto largamente anunciado y que despertó incredulidad en muchos sectores se acerca a ser realidad. Se trata del teleférico Iquique Alto Hospicio. En la actualidad, según informó la Ceremi del MOB, Gabriela González, se está en la etapa final de diseño, para ser licitada su construcción en el año 2023. Yo creo que durante el año 2023 podríamos estar en condiciones de licitarlo. Ahora, considerando una licitación de esas magnitudes, no estamos hablando del levantamiento de base en dos semanas ni la licitación en diez días. Estamos hablando de solicitaciones de largo aliento y yo creo que vamos a lograrlo. Pero durante el año 2023. El teleférico está a cargo de la unidad de concesiones del MOB, quienes han avanzado este año en el diseño final. El diseño que está propuesto ahora tiene una estación en el Pampino, tiene una estación en la conexión urbana Tadeo-Janque, que también es nuestra, y tiene la base, los cóndores, digamos, donde está la central. Es el último diseño que se ha utilizado. Esto va variando según la demanda de las personas, según la demanda desde los municipios. El diseño se ha trabajado con los alcaldes de alto auspicio y Iquique y se va a continuar trabajando de la mano con las municipalidades. El diseño incorporó en esta última etapa una nueva estación, esta vez en el sector de la Rotonda del Pampino. La rotonda parte, la base central está en los cóndores. Tendría una subestación en la conexión urbana Tadeo-Janque, y hablo de la conexión urbana porque es Tadeo-Janque con Tirana, ¿no?, para que se hagan una idea. Y luego ya a Rotonda del Pampino. No encima de la rotonda, pero en el sector. El teleférico Iquique-Alto Auspicio, con una extensión aproximada de 5,5 kilómetros, permitirá reducir la congestión y tiempos de viaje entre dos comunas altamente pobladas. Se calcula que el trayecto se recorrería en un tiempo total de 16 minutos.